El Mercedes, bajo la misma estrella, llega a la pantalla grande. Estamos buscando a las fanáticas para que sean nuestras invitadas especiales a un superpresteno. Te esperamos en el primer evento más que siempre. El próximo 4 de julio, la gente se veía el nombre de la mancha de su plaza desde las 4 y 30 de la tarde. ¿Por qué no se tiene que compartir en el verano y celebrar esta romántica historia? Y comenten en qué les esperan cómo se va a empezar. Hashtag, voy al evento más que siempre. Hashtag, bajo la misma estrella, serán nuestros invitados especiales para el que su nombre veremos en Cinépolis Multiplaza. Ya lo saben, busca todos los detalles en facebook.com diagonal más que cine TV. Y te esperamos para que celebremos juntos la llegada al cine de esta gran historia. Sé parte de esta gran aventura, bajo la misma estrella, gracias a más que cine y muy TV.